Le voy a dar la palabra ahora a la ministra Silvia Costain. Presidente, muchísimas gracias. Primero, estoy muy feliz de estar acá, como usted señala, presidente. Mi papá es del Cauca y pasé mucho tiempo acá y es un departamento con el que tengo el mayor cariño y me siento muy feliz de estar acá hoy. Muchas gracias. Gracias. A todos los miembros del Congreso, a los miembros del Gabinete, a todos los que están acá presentes hoy, quisiera primero empezar, presidente, por un elemento muy fundamental que fue el que nos dijo Julián Arturo Enríquez, nuestro vocero, y es el tema de estar conectados, de buscar formas, de estar conectados, de tener en todas las áreas rurales conectividad. Ha sido una de sus instrucciones más importantes, presidente, y en esas estamos. Quiero compartir hoy que dentro del nuevo programa que tenemos de conectividad, digamos, sostenible, que se llama Proyecto Acceso Universal Sostenible, donde tendremos en cabeceras municipales, no, perdón, en centros poblados, mil puntos de conectividad, 69 de ellos están aquí en el Cauca. Son centros, presidente, que serán entregados a final de año, la adjudicación es el 29, 28 de mayo de este año, y los tendremos operando antes de finalizar este año en todo el país, de los cuales, como dije, 69 están aquí en el Cauca. Con respecto al mismo tema, presidente, quiero dar una noticia que me complace a los habitantes de las fondas en el municipio del Tambo, de Zumbido en el municipio de Jambaló, y de Noanamito en el municipio de López de Micay. Son áreas que han tenido dificultades en términos de conectividad, en términos de poder tener una antena que estaba situada, donde no podía, no daba el servicio que debía dar, ya tenemos un compromiso con los operadores, presidente, y estos temas estarán solucionados a través de una nueva antena que estará situada para asegurar que estos municipios tengan conectividad y pueda hacerse las llamadas y internet esté disponible, así que la nueva antena estará operando y ya instalada en junio de este año, presidente. Ahora, otro de los temas que tocó Julián Arturo Enríquez, y creo que es muy importante, muy relacionado con esto, es el tema de todo lo que son las habilidades digitales y cómo se están desarrollando aquí en el Cauca. Además de ese ejemplo que vimos con Everest hoy, que es un ejemplo fundamental del talento que tiene el Cauca, y claramente la Universidad del Cauca con la Facultad de Ingeniería Electrónica, que es de las más reconocidas en el país, este es un departamento que tiene un talento de tecnologías de la información y las comunicaciones, de la Cuarta Revolución Industrial, que tenemos que aprovechar, impulsar y seguir creando aquí mismo en la región, presidente. Para eso estaremos haciendo varios programas, ya hemos venido trabajando con el alcalde de Popayán, con el tema de ciudades inteligentes, presidente, y continuaremos en esa ruta. Pero adicionalmente quiero recordar que hoy ya en el departamento hay varios programas que son importantes, que compartamos que existen porque ya están disponibles. Tenemos cursos virtuales que son gratuitos a través de apps.com. Recordemos, introducción al financiamiento de startups, fundamental para el emprendimiento, programación básica, marketing voz a voz, marca personal, fundamentos de ingeniería de software, marketing digital. Este departamento es uno de los que más está listo y que más utiliza estos programas, pero muy importante que la comunidad recuerde que están ahí, son libres, algunos tienen certificados, otros no, y depende de la decisión de cada uno. Sin embargo, presidente, estaremos haciendo aquí en el Cauca un taller de emprendimiento digital. Antes de finalizar este año, serían 324 cupos para el programa de ciudadanía digital, 74 serán en el municipio de Caloto, 186 para Popayán, con lo cual tendremos 324 caucanos certificados en competencias digitales en los 12 ejes temáticos y esto se hará en el segundo semestre de este año, compromiso firme en esto. Y finalmente, presidente, pues no puedo terminar sin recordar que en el Cauca tenemos más de un millón de personas sin acceso a internet. Siguiendo sus instrucciones, presidente, que conectar es una prioridad, ya hemos anunciado la asignación de espectro de 700 y de 1.900, eso se hará antes de finalizar este año, presidente, y con el proyecto de ley de modernización, pues claro, podríamos conectar a millones más que sin el proyecto de ley, pero la asignación de espectro va antes de finalizar este año, presidente. Ministra, pero cuéntele también a la comunidad del Cauca los puntos de internet rural que se van a habilitar. Sí, señor, estamos mirando un modelo, presidente, siguiendo sus instrucciones de que sean sostenibles. Pero, ministra, no, no, no modelos, lo que anunciamos el domingo pasado del número de puntos que vamos a tener y en cuántos municipios. Presidente, hay dos programas distintos, uno, el que ya se lanzó, el de los mil puntos a nivel nacional, de los cuales 69 son acá en el Cauca, que serán adjudicados el 28 de mayo y que estarán en funcionamiento antes de finalizar este año. Son mil centros poblados que hoy no tienen ningún tipo de servicio de Wi-Fi, que tendrán servicio de Wi-Fi en un modelo que es sostenible de forma tal, presidente, que siguiendo sus instrucciones no tendremos la situación donde llega un momento donde se corta el servicio porque no hay una continuidad en el mismo. Este modelo es sostenible. Y mirando otro modelo, presidente, que esperamos tener finalizado antes de finalizar el segundo semestre y es el de una conectividad para las escuelas rurales, presidente, que tendrán una duración de mucho más largo plazo. Estamos hablando de 8 a 10 años, presidente, con un número mucho mayor de los que hoy tenemos conectadas. Apenas tengamos eso estructurado, lo estaremos anunciando, pero es, siguiendo sus instrucciones, una solución de muy largo plazo para los más vulnerables, asegurando que tengan acceso a todas las ventajas que tiene Internet, presidente. Gracias, ministra Costaín.